La lombra y el rey señor tienen amores Tienen amores de mayo, tienen amores Amores de torres sordas, de torres sordas Amores, amores de campanarios La lombra y el rey señor tienen amores Tienen amores de mayo, tienen amores Amores que son amores Amores sin desengaños La lombra y el rey señor tienen amores Amores de mayo, tienen amores Tienen su casa el antor El antor de mi barrio Amores de mayo Amores de mayo Amores de mayo Amores de mayo Amores de mayo